Como todos los años en Valledupar se celebran las fiestas populares del barrio El Carmen y esta vez se estarán realizando diversas actividades deportivas y de recreo para toda la comunidad. La programación inicia este 16 de julio con una válida de ciclismo por las calles del barrio. El jueves se vivirá una jornada boxística en la plaza principal. El viernes será el turno para el patinaje y se cierra esta semana deportiva. El sábado 19 de julio con aeróbicos, rumboterapia y presentaciones culturales.